hola que más hablando a todos mis seguidores de mi canal en youtube un mundo conocimiento a tu alcance a todos mis fieles seguidores acá les voy a hacer un videito sobre esta kia sporttech si igualmente para los que están viendo los vídeos no le dan me gusta tampoco me están siguiendo también les envío un saludo muy grande porque también están haciendo uso de mi canal y están reproduciendo mis vídeos saludo especial a todos los técnicos de colombia entonces en el día de hoy es un vehículo pues el rodamiento es un rodamiento muy fino es un rodamiento de 50 mil kilómetros si acá está la pista magnética no necesariamente deben de cambiar el rodamiento el rodamiento está en aproximadamente 700 mil pesos 800 mil pesos no lo cambian por esto muchachos el sensor lo venden y original si es muy fácil cambiarlo solamente desarmar sacar el bocín e instalarlo también les voy a dar una pauta para qué lo cambien con las medidas y no cambien este rodamiento completo que es muy costoso lo que le pasó hasta aquí entonces necesariamente no deben de cambiar el rodamiento solo cambiar el sensor para que no cambien el rodamiento ya que hyundai liberó los sensores este sería el sensor captador y éste sería la pista resistiva acá recuerden que es muy diminuto vienen marcados pequeñitos los paso a paso de los paso a paso de la rueda se la prácticamente la ve así pero si enfocamos un poquito acá de lado podemos ver las pistas este sería una pista magnética es un rodamiento que tiene su trabajo de como bloquean acá o sellan este este rodamiento para que no sea reparable ya tocaría montar en un torno y dañar esta pestaña para cambiar este rodillo pero es una pieza una unidad completa eso no no va para reparación entonces esta sería de una de 4 x 2 una kia sportage modelo 2017 cual le cambiaron el rodamiento completo y necesariamente estaba sólo a cambiar era el sensor entonces este sensor es mucho más favorable que cambiar todo la pista resistiva entonces recuerda aquí te voy a dar un paso a paso como chequearlo entonces deben de poner el multímetro en 2 miliocnios y hacemos acá nuevamente suéltelo hágalo nuevamente trata de hacer la resistencia pero no la hay ahora se lo hacemos al nuevo y mire la posición en que está 0.276 miliocnios recuerde que lo tenemos en 2 miliocnios para poder que nos haga la lectura ya que es muy mínimo esto debe de ser algo magnético acá y esta sería la forma correcta igualmente con el escáner acá utilizamos un ticcar un tic tool y nos indica que aquí está la falla del sistema de sensores frenos ABS entonces ya saben la hay al vídeo compártelo suscríbete igualmente para todos los técnicos que lo están viendo pero no están suscribiéndose ni tampoco me están siguiendo y tampoco están dando like también un saludo muy especial a ellos porque son personas que pronto tienen buen conocimiento pero no lo comparten yo sí lo comparto para mis 30 mil seguidores en el día de hoy